Hola amigos, soy Juanchi, guitarrista de La Perra Que Los Parió, y quería invitarlos a todos a que nos vean en el escenario de Ciudad Emergente, que va a ser parte de este Cosquín Rock 2014. Así, bueno, la pasamos muy bien ahí, con mucha fiesta y mucho rock. Buenas.